Hola, estoy aquí haciendo sopas de fideos para llevarles a mis padrecitos porque mi mamá se está recuperando de una caída que se dio, que se lastimó la cadera y está en recuperación. Yo lo que hago es que cocino aquí en casa y después voy y le llevo. Aquí están las mazocas de maíz, el pollo, los fideos y ya casi están listas. Las quiero compartir con ustedes en Facebook y que tengan buen día.